amigas como están amigos sean muy bienvenidos gracias por estar nuevamente conmigo acompañando mi siguiente trasplante este sería el trasplante número 4 de mi maratón de trasplantes gracias por estar aquí conmigo voy a empezar tengo esta huernia la quiero poner voy a hacer un papelito porque estoy colocando tengo muchas suculentas pequeñitas que las tengo sueltas son reproducciones por hoja y otras que son y juego por decapitación entonces tengo muchas suculentas pequeñitas que las quiero colocar juntas esta es una phantom esta es por hoja de estas tengo bastante por hoja y todavía están pequeñas entonces voy a hacer un solo arreglito y les invito a que me acompañen si te gustan estos vídeos de trasplante no se te olvide suscribirte regalarme un like comentarme qué te parece el vídeo si te gustó mi contenido te invito a que me ayudes a compartirlo de esa forma me ayudan bastante para seguir creciendo amigas y amigos sean muy bienvenidos y vamos a empezar ya mi tierra ya les he hablado como la preparo voy a empezar con esta miren esta es un huelo por rumbar y está floral de esta suculenta logré reproducir bastantes por vara floral se dio bien fácil por eso tengo bastantes de esta misma esta huernia no es la mía la que yo compré sino que esta yo la encontré botada mi niño fue el que encontró los pedazos botados y los traje y esta es un una de ellas miren cómo está de bonita nunca me ha dado flor pero yo digo que es la que es color beige porque la corinta es diferente la la ramita ya mi tierra yo les he hablado cómo es que yo preparo mi tierra yo no la compro lo que yo la salgo a recoger lo único que yo compro es la piedra poma estas piedras que le ven ahí esto es lo único que yo le revuelvo le revuelvo le revuelvo carbón le revuelvo le revuelvo ceniza para desinfectarla le revuelvo este este tengo popó de gallina este tengo popó de gallina bueno el popó no que la tierra también se la revuelvo ya les he platicado cómo es que yo hago mi sustrato yo no lo compro ahora donde le revuelvo tiene bastante piedra miren le pongo bastante piedrita poma más la piedra que trae la tierra que yo recojo trae pedazos de palo hojas todo eso es lo que tiene mi tierra amigas estas están sin raíces esta fue por corte de decapitación y yo utilizo la cal para sellarle los cortes si las aburro diciendo lo mismo es porque a veces hay nuevos suscriptores y que aún no saben qué es esto blanco que yo utilizo todos estos son hijitos por hoja miren amigos no le pongo demasiada tierra porque a la hora de regarle siempre se le cae la tierra no me gusta llenar las macetas siempre me gusta dejarlas así que queden un poco vacías y esta es por hoja esta es la phantom esta es bien prolífica se da bien fácil por hoja y por por decapitación también se llena de hijos bien rápido estoy ahorita haciendo bastantes arreglitos amigas porque tengo demasiados pedacitos así y no quiero que estén ahí las pobrecitas abandonadas no que quiero también darles una oportunidad a ellas y por eso es que estoy haciendo así arreglitos esta tiende a colgar así que la voy a dejar para este lado para que se tire para para el frente se me desee para que se tire para el frente y se me desee se me desee y 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 también tengo bastantes hijitos de la seropegia este se me dio por semilla miren esta es la raícita su bulbo esta bolita es normal en EAS no es nematodos es así tira esta bolita o este camotito quiero dejárselo por aquí para que que se que se cuelgue cuando crezca cuando siga creciendo más esta es reproducción por semilla ahorita en este arreglito estoy haciendo solo bebecitos que los he reproducido por decapitación por hoja y esta que es por la semilla miren que bonita está allá quiero que se vea un poquito ahí porque esta la voy a hacer colgada por aquí tengo más está igual miren ahí tiene su su camote por aquí está sacando otro y así es como van están bien bonitas tengo otra pero miren amigas que me ha llegado esta plaga de esta cochinilla que es aplastadita como les he estado quitando a mis suculentas eso miren aquí tengo más miren aquí tengo más igual y esta que es la más pequeñita igual pero no las voy a dejar todas aquí porque esto crece y va tirando va tirando ramitas conforme va creciendo y no quiero que se me amontone mucho voy a dejarla por aquí para que quede colgadito ahí estas las voy a usar para otro arreglito con estas vamos a terminar amigas trasplante bastante rápido gracias por acompañarme espero que les guste y así es como quedó miren amigas con puros bebecitos reproducciones por semilla por hojita y por decapitación esta fue por vara floral miren y pues esta fue rescatada de la calle la encontró botada mi niño y así es como quedó amigas que les parece amigos comentenme llego al final del video amigos y amigos gracias por acompañarme espero que les haya gustado suscríbanse y regálenme un like y si Dios nos lo permite nos veremos pronto en un nuevo video cuídate mucho adiós